Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Todo pronóstico, aún en el mejor de los casos, es sujeto de cambios conforme vamos conociendo la realidad. En este caso, es de esperarse que las cifras cambien con frecuencia y quizá más fuerte que lo normal, simplemente por el alto grado de incertidumbre en el entorno, hablamos de la economía mexicana, que deberá irse despejando en las próximas semanas. Los mercados alrededor del mundo, mientras tanto, han reaccionado a las implicaciones de las propuestas de Trump. Estados Unidos crecerá más rápido que nadie y con incentivos para la inversión, se vuelve el país más atractivo para poner a trabajar el dinero. Los capitales han fluido hacia Estados Unidos y el dólar se ha fortalecido contra prácticamente todas las monedas. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.